¿Puede desaparecer el autismo en los niños? Esto dice un estudio. El autismo es un trastorno del desarrollo cognitivo que ha desconcertado a padres y profesionales de la salud durante mucho tiempo. Sin embargo, un nuevo estudio publicado en Llama Pediatrics demuestra la posibilidad de que el autismo en niños desaparezca con el tiempo. La investigación, liderada por la doctora Elizabeth Harstad, pediatra del desarrollo en el Hospital Infantil de Boston, ha revelado que alrededor del 37% de los niños diagnosticados con autismo antes de los 3 años ya no cumplen con los criterios del trastorno a la edad de 6 años. Los niños pueden experimentar una amplia gama de resultados independiente de si mantienen el diagnóstico o no. Algunos pueden enfrentar desafíos continuos en áreas como el lenguaje, la comunicación, la ansiedad, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad o puntajes de coeficiente intelectual más bajos. El estudio también identificó un factor clave que influye en la persistencia del autismo. Los niveles de habilidades adaptativas en actividades diarias como la comunicación y la toma de decisiones. Los niños con habilidades adaptativas más bajas mantenían más posibilidades de que el autismo persistiera. Es importante destacar que este estudio no sugiere que los niños fueran inicialmente mal diagnosticados. Los diagnósticos se realizaron utilizando una variedad de profesionales y se utilizaron criterios conductuales para el TEA desde una edad temprana. El sorprendente hallazgo de que un alto porcentaje de niños superó los síntomas del autismo puede deberse a la aplicación de criterios de diagnóstico actuales en lugar de antiguos. Aunque estos resultados son alentadores, no significa que los niños ya no necesiten apoyos o intervenciones. Las intervenciones conductuales continúan siendo esenciales para ayudar a los niños a desarrollar habilidades y funcionar de la mejor manera posible.